Capítulo 3 Del manejo del tiempo La disposición cónica de la organización de la información contenida en el espacio no sólo explica el flujo informacional a través del mismo y la convergencia de información de quantum a quantum de espacio, sino también a nosotros mismos. Somos los últimos puntos de convergencia, puesto que somos capaces de percibir mayores números de cuanta de espacio que cualquier otra entidad. La concentración de información que nos llena es superior en muchos órdenes de magnitud a cualquier quantum de espacio, puesto que somos capaces de contenerlos a todos. Lo mismo ocurre con el tiempo. La vida de una célula dura varios días, la de un insecto varias semanas, la de una rata varios años y la de un hombre varios decenios. La vida de una estrella dura varios millones de años y la de una galaxia varios miles de millones. Un día para un hombre es un año para un mosquito y un decenio para una célula. Si la unidad de tiempo es la aparición, maduración y muerte de cualquier proceso, existen tantos tiempos como secuencias de nacimientos y muertes. Una reacción química es un tiempo. Una partícula elemental, otro tiempo. La activación de un receptor, la aparición de un potencial de acción, el crecimiento y muerte de una célula de nuestro cuerpo o un pensamiento en nuestro cerebro forman diferentes tiempos. Nosotros los humanos somos todo el conjunto de tiempos que nos habitan. Somos el tiempo de todos nuestros tiempos. El tiempo global es nuestra vida y se vislumbra con claridad prístina en el momento de la muerte. Mientras vivimos, el tiempo global transcurre a una velocidad que hace imposible percibir cualquiera de los otros tiempos. No podemos reconocer la activación de nuestros receptores ni la transmisión de señales nerviosas a través de nuestros nervios. Nuestro tiempo global como conjunto de todos los tiempos solo se puede ver a sí mismo y no a éstas. Solamente cuando el tiempo global se transforma es cuando el acceso a los otros tiempos se posibilita. Técnicas como la expansión del presente o la de acortamiento del tiempo son excelentes para tener acceso a procesos que se realizan a una velocidad mayor que la del tiempo global. El manejo del tiempo es precisamente la transformación de un tiempo en otro. Para entender con mayor claridad lo que significa la existencia de un tiempo global, es necesario analizar el surgimiento de la experiencia consciente en el tiempo. Imaginémonos a un cerebro íntegro con sus conexiones con órganos sensoriales intactos. Supongamos que este cerebro ha permanecido inconsciente y que en un instante X comienza a funcionar. Llamemos al instante X tiempo cero. En el tiempo cero, los órganos sensoriales conectados al resto del cerebro comienzan a transformar señales, lo que llamamos luz, sonido, temperatura, presión, etc., en actividad neuronal. Esta actividad penetra al cerebro y en un lapso de aproximadamente 50 milisegundos se transforman en experiencia perceptual. Todo lo que suceda en esos 50 milisegundos se va a convertir en una experiencia unitaria. En otras palabras, el tiempo necesario para tener una experiencia perceptual es, medido con un reloj, finito, pero en términos de la experiencia en sí, es infinitesimal. Todo lo que suceda en 50 milisegundos representa para la conciencia un instante presente, sin tiempo. Se incluye en una experiencia atemporal, el presente, todo lo que sucede en 50 milisegundos. El tiempo global es la experiencia presente resultante de la reducción fenomenológica de un tiempo finito a un tiempo cero. El tiempo global experienciado como un no tiempo incluye a todos los tiempos de todas y cada una de las reacciones neuronales y celulares que en sí mismas transcurren en otros tiempos. Todos los potenciales sinápticos, axónicos, todas las reacciones químicas, todos los cambios atómicos y nucleares que transcurren en milésimas o millonésimas de segundos multiplicados por 50 milisegundos, dan lugar a una experiencia sentida como atemporal y que necesariamente los incluye. El tiempo global contiene entonces millones de tiempos unidos en una experiencia unitaria. Esta última, en términos físicos, es la propiedad emergente sinergista de todos los cambios elementales que la forman. Existen al menos dos posibles formas de explicar tal propiedad sinergista y emergente que por ahora solo puedo señalar y que más adelante analizaré. La primera es la que he denominado campo neuronal. Todas las actividades energéticas que ocurren como resultado de la actividad neuronal y celular, en general, crean en el espacio un campo energético resultante, que en sí mismo es diferente a la activación elemental que lo construye. Así, todos los potenciales de acción, todos los potenciales sinápticos, todas las conducciones electrotónicas y gliales, coadyuvan en la creación de un conjunto energético que en sí mismo es unitario y sinergista. Para que este campo sea conciencia, debe alcanzar una complejidad necesaria, y ésta solo se logra cuando se toma en cuenta todo lo que sucede en el lapso de aproximadamente 50 milisegundos. Parte de esta complejidad necesaria es la segunda forma física, correlato de la experiencia. Me refiero a la activación de circuitos de convergencia, los cuales, en 50 milisegundos, logran transformar la actividad neuronal dispersa a un código o patrón inclusivo hipercomplejo que contiene, en forma algorítmica, a todos los patrones dispersos. El manejo del tiempo no es otra cosa más que la transformación y la creación de nuevos o distintos niveles jerárquicos de convergencia. Estas transformaciones son la base de lo que he denominado expansión del presente y constituyen la forma en la que el manejo del tiempo aparece ante la conciencia. Una discusión más amplia de lo anterior se incluye en el capítulo 9. Muchísimas gracias por quedarte a escuchar conmigo este capítulo número 3 de este fascinante libro. Estuvo cortito, pero muy profundo. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye, que estén muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!